Tras la confirmación de su precandidatura presidencial por el partido de Bópolis, el diputado Felipe Kast llegó esta jornada a la región de la Araucanía en el marco de su gira por Chile, que según indicó pretende recibir propuestas de la comunidad. Kast llegó hasta el recinto Sofo para hablar de sus propuestas entre las que se encuentra la descentralización. Estamos recorriendo Chile, el día vengo llegando desde Concepción, proponiendo un cambio en la centro-derecha, un cambio en la forma de hacer política, que dejemos de lado la lógica de la política de trinchera, que busquemos oxigenar de una vez por todas la política, devolverle el Estado a los ciudadanos, lo mismo que estábamos hablando hoy día acá. Hemos fallado los últimos 20 años en el país por una razón muy simple, y que es distinta a la que nos dice desgraciadamente la nueva mayoría. No es culpa de la economía el que hoy día Chile funcione mal, no es culpa de los emprendedores, es culpa de la política. En la instancia se refirió a temas de contingencia regional, como es el caso de la violencia rural. Ante esto comentó que es imprescindible terminar la mesa de diálogo y brindar el apoyo necesario a las víctimas en temas jurídicos, de tal forma que los responsables de los hechos cumplan las condenas respectivas. Muy importante que en esta materia, que es la violencia rural, tengamos en la región una capacidad de hacer justicia de verdad. Y desgraciadamente, hemos contado, nos hemos reunido con las víctimas de la violencia, se sienten desamparadas, no cuentan con los mejores abogados para hacer justicia. Me tocó ser ministro de planificación, me tocó estar trabajando en el tema indígena. La gran mayoría del pueblo mapuche quiere paz. Y estas personas que son extremistas, no tienen nada que ver con los verdaderos intereses del pueblo mapuche. Siendo la Araucanía la región más pobre del país, el diputado Kast, indicó que dentro de sus propuestas para mejorar los índices, se debe fortalecer el Ministerio de Desarrollo Social, además de potenciar la descentralización para, de esta forma, construir políticas de pobreza rural desde una mirada interna en la región. Dejar la política asistencialista, la política de los bonos, por la política del empoderamiento. El motor, no hay nada más potente para destruir la pobreza que el buen trabajo, que el emprendimiento, y por lo mismo, creo que me da mucha lástima, de que la política ha caído en la lógica de los bonos. El Ministerio de Desarrollo Social está invisibilizado. No es posible que el Ministerio de Desarrollo Social sea el ministro menos conocido. Pareciera que algunos hablan mucho de justicia, pero parece que no les doliera que hoy día un millón de niños viven en el flagelo de la pobreza. Finalmente se refirió a la visita del expresidente Sebastián Piñera, quien llegó durante esta semana a la región. Kast indicó que espera que Piñera confirme su candidatura, ya que espera las primarias sean una instancia de debate el próximo 2 de julio de 2017. Yo creo que Sebastián Piñera debiera ir a las primarias. Y yo espero que vaya, y espero que vaya Osandón, y espero que vayan todos. Necesitamos debatir ideas. Y yo espero que Sebastián Piñera en marzo ratifique que va a ir. Vamos a competir y obviamente esperamos ganarle el 2 de julio del próximo año.